Pues nuevamente el presidente de México, en lugar de ofrecer disculpas por llamarle hitleriano a Carlos Alarraqui, atiza contra Carlos y vuelve, vuelve a utilizar este término. Me queda claro que desconoce la historia, me queda claro que desconoce lo que fue el holocausto, que desconoce que murieron alrededor de seis millones de judíos, le urge al presidente López Obrador darse una vuelta en el Museo de Memoria y Tolerancia. Basta de insultar, basta de dividir, basta de que lo único que mande desde sus mañaneras sean mensajes de odio, de polarización. Increíble que ese sea el presidente de México. Afortunadamente, ya estamos cada vez más cerca de que se vaya.